No quiso perderse ningún momento, incluso a espaldas de los dominicanos, retrató la jornada. En las alturas y al más puro estilo pugilístico, Hans Podlimnik dio el vamos oficial al duelo de Copa Davis por la Zona 1 americana, que se disputará este fin de semana. El favoritismo es hasta que uno entra a la cancha y sacaban todos los favoritismos y ahí uno juega contra otra persona y tiene que mostrar sus mejores cualidades en ese momento. Sorteo realizado y Podlimnik que abrirá los fuegos frente al 2 de República Dominicana, José Olivares. Encuentro difícil si se considera su único enfrentamiento, en el que ganó el chileno, pero en un extenso partido a 3C. Porque puede ser muy peligroso, lo ha demostrado, ya he sufrido en un partido con él. Muy bien preparado, jugué con él una vez y nada, hacer lo mejor que se pueda en la cancha y lucharla. Será el encargado de enfrentar al número 1 de República Dominicana, Gonzalo Lama, le ganó la pulseada a Cristian Garín y finalmente estará en sus manos el segundo punto de la llave, uno de los más importantes de la serie. Creo que ambos equipos están muy igualados, cualquier cosa puede pasar, como se le puede venir para nosotros, como para ellos. Voy a entrar a desgastarlo mucho físicamente, ojalá, espero que me salga todo muy bien y también espero salir victorioso. Los jugadores se relajan a 300 metros de altura con la vista panorámica de Santiago, mientras en la cancha del curso central del Estadio Nacional, realizan los últimos trabajos para mejorar las condiciones de la arcilla. Chile va en busca de su quinta victoria seguida, aunque con mesura. Hace un año y medio atrás estábamos jugando con Paraguay, para no bajar de división, ya no podíamos estar más abajo cuando empezamos. El resultado es que hoy día estamos jugando con República Dominicana para poder tener una opción de jugar con Colombia en julio y estamos en un partido en repechaje. Nosotros venimos a buscar tres partidos, entonces el equipo está completamente seguro que viene a trabajar, se sabe que se puede ganar o se puede perder, pero venimos siempre con la mente, siempre que vamos a ganar. La serie seguirá el sábado con el doble, ahí Julio Peralta tendrá la oportunidad que esperó por 14 años y acompañará a Podrimnik frente a Castellanos y Hernández. Me siento muy bien, con confianza y ojalá poder aportar con todo lo que sea. Ríos y Masú conversan, miran de cerca a sus pupilos y alistan el que será uno de los partidos más importantes que ha enfrentado Chile en el último tiempo. La penúltima barrera para volver a luchar allá arriba a dos victorias para estar una vez más peleando por un cupo en el grupo mundial. Raúl Sepúlveda, CNN Chile.